La semana pasada, YouTube dio a conocer su recuento anual conocido como YouTube Rewind, el video que aspira a reunir a los creadores y temas que marcaron tendencia en la plataforma durante el año. Sin embargo, el video que por su premisa debería concentrar lo más popular del sitio y, por ende, tener la aprobación de sus usuarios, terminó por convertirse en el contenido con más no me gusta en la historia del sitio. Siguiendo la tendencia que en sus primeros días ya lo coronaban como el video más odiado del 2018, este jueves el nuevo YouTube Rewind se convirtió en el video con más dislikes de todo YouTube. YouTube Rewind 2018, Everyone Controls Rewinds, actualmente cuenta con más de 11 millones de no me gusta de acuerdo al likes counter, superando así a los 9.8 millones de dislikes que por 8 años mantuvieron a Baby el tema que lanzó a la fama a Justin Bieber como el video con más desaprobación de la plataforma. En ese sentido, el nuevo récord de YouTube Rewind no acaba en la cantidad de dislikes, sino que también se extiende por lo rápido que alcanzó esta cifra. Mientras Baby consiguió sus 9.8 millones de no me gusta en varios años, lo nuevo de YouTube Spotlight logró superarlo con tan solo una semana. Pero, ¿por qué a tanta gente no le gusta este video? Tras la revelación de YouTube Rewind 2018, algunas personas comenzaron a criticar a YouTube por la ausencia de personajes reconocidos de la plataforma, como Logan Paul, PDP y Shane Dawson, por mencionar a varios otros, quienes si bien no gozan de la mejor reputación, cuentan con algunos de los videos más vistos del sitio. Esos personajes no estuvieron presentes en el video, desatando la ira de sus fans, mientras que figuras menos vinculadas a esta plataforma, como Will Smith, John Oliver y Ninja, sí aparecieron en este recuento. Luisito Comunica y Whatever, por mencionar algunos otros, también hicieron un video de descontento, pues obviamente para nosotros sí son parte principal y fundamental de dicha plataforma. No obstante, esto sería solo uno de los factores de odio respecto al nuevo YouTube Rewind, ya que la desaprobación por estos videos comenzó a manifestarse el año pasado con el YouTube Rewind The Shape of 2017. Ese recuento cuenta actualmente con 2 millones de no me gusta, lo que sitúa en el puesto número 14 de los videos más odiados de la plataforma. ¿Y tú? ¿Ya dejaste tu dislike? Pues ve al video y deja tu huella, pero hacia abajo. Oye, ¿para qué estás demente? Oye, ¿para qué estás demente? Oye, ¿para qué estás demente?